Muchachos, entrando a ese link, los que participen van a jugar al Tetris de manera multiplayer. Pueden entrar desde celular, pueden entrar desde página web, pueden entrar desde casi cualquier lado. Señores, lo tengo a Echo DJ, lo tengo al peruca, un mate royal de Tetris. Voy a mandar esto, lo voy a mandar ahora porque están tardando mucho. Esto va en uno, dos, ya. Vayan a jugar hijos de puta, quiero ver sangre. Veintitrés personas jugando, son. Ah, no puede ser esta cantidad de personas. ¿Cómo? No, no, ya se están mandando líneas. No, no, este es pro. No, no, no te... No, los está agarchando a todos. No, Alejo, apurate, Alejo, te van a coger. Alejo. Alejo, te van a dar sexo. Alejo, apurate. No lo puedo creer. No, mirá cómo estás, mirá cómo estás, liricista. Apurate, brother. Tenés la tranquilidad de todo... No, Uruguay no era. Pero dale, boludo. ¿Qué onda, estadounidenses? No sé cómo llegamos a esto. No sé de qué se trata el Tetris. ¿Cómo que no sabés de qué se trata el Tetris? Alejo. No mueras, Alejo. Te quiero. Se fue, Alejo. Dale, liricista, por favor. Recatate. Más rápido. Más rápido. Toca click. Toca click. Pero, ¿qué estás haciendo con el mouse? Apurate. ¿Qué tenemos acá? No, no te... No te es pro. No te es pro. No te es pro. Liricista, está complicado. Cardoso, está complicadísimo. Liricista, Cardoso. Liricista, Cardoso. No me la contés. Mirá que Cardoso se la está bancando todavía. No, no. Ahí te... ¿Querés morir? ¿Vos querés morir solo? ¿Vos querés morir solo? ¿Te estás cagando el juego? Por el otro lado tenemos... Marcelo, no te llegué a ver, brother. Nah. Este es un bot. Tiene autoin. Tiene autoin. Está haciendo trampa. Está encendidísimo. Está encendidísimo. ¿El peluca? ¿Tiene autoin. No. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Shox? La puta madre. Dale, Neme. Júgate una. Júgate una por el pueblo, por relación. Dale, Valen. Yo sé que podés. En vos confío. En vos confío. En Neme ya no confío nada. En Neme se le acaba de ir a la mierda. ¡Valen, no! No podés morir así. Marquito. Marcos. Demostrá que sos joven. Demo... Me mandaron misiles. Nah, está muy pro. Está muy pro. Mirá, mirá, mirá. Está. Pum, pam, pim, plum, pam, pam. Psychoelfo se está defendiendo. Psychoelfo, no te quiero decir nada, pero te estamos viendo en este momento a vos. Quiero que la presión... No, sos un hijo de putas. No, ¿cómo vas a hacer eso? Estás perdiendo solo. No te ataca a nadie, Psychoelfo, hijo de puta. No te está atacando a nadie. No lo puedo creer. Dale, profe. Dale, profe. No, no. Se están matando solos. Profe. Ahí está. Dale, Guille, carajo. Guille, no te quiero decir nada. Guille. Date por violado. Tenés que hacer una línea. Una línea más. ¡Ay, Dios! ¿Cómo le quedó el octo? ¿Cómo que me nace? Bueno, sexto, pará. ¡Ay, qué hijo de puta! Paren, voy a hacer una nueva sala, la voy a hacer privada. Exit. ¡Ay, qué hijo de puta! Pueden estar contentos porque pueden decir tuve sexo entre semana porque el malayo les acaba de romper el horno. Guachos, 23 personas. No, bol... Pero entonces tiene que estar acá, boludo. Pero entonces tiene que estar acá. Manga de gatos. A jugar. Quiero ver sangre, ¿eh? Supongo que ya están jugando. ¡Vamos! ¡Vamos, Alejo, carajo! Alejo viene mal. Viene, pero entonadísimo. Alejo es level 115. O sea que ya en esto tiene un par de horas de vuelo. El tipo se está preparando para hacer una línea completa. Se le complicó porque las piezas no están a su favor. Quiere hacer líneas como sea. Está cerrando. Está cerrando de la peor manera posible. Te pusiste nervioso porque te estamos mirando, Alejo. La puta madre. Hace una puta línea. ¡Una puta línea! Ahí está. Ahí las hizo. Muy bien. Por el otro lado tenemos a Cardoso. Cardoso está re tranquilo. El tipo salió de vacaciones. Por el otro lado volvemos con otro, Alejo. Que está mucho más tranquilo. Está generando su propio juego. Mucho más tranquilo. Damián se acaba de comer dos líneas. Estuviste. La disfrutaste, ¿no? Como la del Diego. ¿Quién carajo juega así? ¿Marquito? ¿Marquito? ¿No sabés jugar al Tetris? La estás a punto de comer en 3, 2, 1. ¡Ay, boludo! Te hicieron mierda, Marco. Te hicieron mierda. Empezás a sacar línea a los locos, a los perros, hermano. Porque si no, te vas. Te vas temprano. Bueno, por lo menos salís temprano del cole hoy. ¿No? Podés llegar rápido a casa. Por el otro lado tenemos a Demián. Que Demián está haciendo una competencia tranquila, segura. El tipo no sabe dónde meter un cuadrado. Es un cuadrado, Demián. No es tan complicado. ¿Qué es esto? Mati, no te esforzaste en nada. Mati, Mati, no te esforzaste en nada. Mati se gana el premio Participación, que es un ban de 3 días. Vamos acá. Nada, Demián, estás en la mierda. Estás perdiendo solo. Y sí, no te esforzaste. Olvidate, Rey. ¿Qué carajo? ¿Juani? Ale, Ale, Ale. Te pusiste mal por un... ¿Qué? ¿Alguien perdió en el medio? ¿Qué pasó acá? ¿Seiko? Seiko, estás perdiendo solo, hijo de puta. Estás perdiendo solo, Seiko. ¡Sos horrible! Alguien más perdió. ¿Qué carajo es eso? Es el juego más fácil del mundo. Tienen que hacer líneas nada más. No les estoy pidiendo ni que tengan puntería. ¡Máximo! ¡Boludo! No les pido ni que tengan puntería. Dale, Marce, no me defraudés. Marce, es un cuadrado. Marce. No, no te mueras ahora. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Carpo. Carpo, no mueras. ¡Marce! ¡No, Marce! Carpo, yo sé que podés salir de esta. Son solamente líneas. No te preocupes. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. No te preocupes. Carpo. Bueno, se fue. Alejo. Alejo sigue. Alejo se la banca. De esta podés salir, Alejo. Sí. Tres, dos, uno. Ay, necesitabas otra pieza. No, te la estás complicando. Solo viene un cuadrado. Alejo, viene un cuadrado. No, córrela para otro lado. Eh, no hay un pro esta vez, eh. Dale, Áspero. Áspero. Áspero, sos como yo, hijo de puta. ¿Tenés 37 años? ¡Ese es juego más fácil del mundo! ¡Ese es juego más fácil del mundo! ¡Ese es juego más fácil del mundo! Liricista, dale. Liricista. Venías re tranquilos a su hijo de puta. Lo tenemos a Cardoso y Alejo que está compitiendo. Cabeza a cabeza. Cada uno manda sus propias líneas. Alejo viene recontra en pija. ¿Ves cuántas veces quiere dar vuelta una pieza, boludo? Es obvio que estás haciendo trampa. Los dos están haciendo trampa. Boludo, te dan... Pero dejen de dar vuelta esas piezas. Tienen que hacer unas... Dale, sí. ¡Vamos, carajo! Bien, Alejo. Mirá cómo te la complicó. Dale, vos podés, Cardoso. Cardoso, necesitas hacer unas dos líneas. Tres líneas. ¿Cómo? Te mataste solo. Te suicidaste solo. ¿Ves que no te puedo dar un arma? Te doy un arma y te pegás un tiro solo. ¿Teniste en cuenta que cuando pulsiste su partida la cagaron? No, no lo puedo creer, Alejo. Vamos, Alejo, carajo. Tenemos nuestro primer campeón. Vamos, Alejo. La puta madre. Ah, bien ahí, Burowski. Bueno, ven, Burowski. Burowski es el que se los garchó a todos. Grande, Burowski, carajo. Como Burowski es pro, él ya ganó el premio. No te puedo dejar jugar, brother, porque evidentemente estás a otro nivel. Pará, entró Benuga. Dale, boludo. No les puedo dejar competir. ¿De dónde es? ¿De Chile? ¿Bermuga sos de Chile? Me estás jodiendo. Uy, boludo. Y para, ¿imaginan una entre Benmuga? Uy, ¿se imaginan una entre los dos pro? ¿Se imaginan una entre los dos pro? Yo le daría, pero parece que el otro se fue. Pará, 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 pará. ¿La acabó de picar? Hay quilombo entre pros. Tenemos quilombo entre pros de Tetris. ¿Quién iba a decir qué carajo en un streaming de autos y de videojuegos tenemos quilombo, boludo? ¿Tenemos quilombo entre pros? Bueno, pará, Benmuga. Voy a mandar esta partida. 21 jugadores. Va. Llegó su momento, guachos. Llegó este momento. Quiero ver esta fucking pelea. Después de esto viene la final. El ganador de la final se va a llevar un premio, que obviamente puede ser VIP. Puede ser una suscripción al canal. O algo más. Vamos a ver qué onda. Esperá que empezó esta pelea. Echo, Guille. Echo, Guille. Guille, ¿sabés lo que me gusta de vos? Que tenés una paz mental. Pero, boludo. Hacés más de cuatro líneas. Te lo expliqué recién, Guille. Ahí va. Acaba de mandárselo para alguien. No, Alejo. Alejo viene en pija. Alejo viene en pija. Pero, yo quiero decir algo. Si gana dos veces. Si gana dos veces. Van. Y si gana dos veces. Van, boludo. Son las reglas. Psycho, elfo, te acabaste de comer una, Rey. Dejá de poner pelotudeces. Sí, sí. Ponelo ahí. Ponelo ahí. Eso, al revés. Pero toca las teclas más rápido. Me pone nervioso este tipo. Me pone nervioso. Poné las teclas más rápido. Bien. Acaba de mandar un ataque directamente para Echo. Guille que venía re tranquilo. Y se acaba de comer cinco líneas y cuatro líneas facilísimas. Pum. Ahora resuelve. No, no. No, no, no. 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 Perdón, chicos. Bajen el... ¿Quién se fue? Bajen el stream, muchachos. Bajen el stream porque no lo puedo creer. Maxi. 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 Sí, dijo Burowski. Sí, dijo Burowski, carajo. Uh. Benmuga versus Burowski. Eso lo tengo que ver. Eso lo tengo que ver. Tengo que ver estos dos pro player. Tengo que ver esto. Lo tengo que ver. Maxi, sos un hijo de putas. Y para el otro lado tenemos a Pasión por el Falco que todavía no entendió el juego que existe desde 1812. Te quiero, te quiero. Te quiero. Menos mal que nos gustan los mismos autos, brother. Te quiero un montón. Juani, Juani. Juani, ¿perdiste solo? ¿Qué es esta cosa en el medio? Juani, ¿qué te trataste de hacer? No te entiendo. No entiendo cómo llegaste a eso. Alejo también se fue. Juani se está a punto de... Souko, que no entiendo una vez. Nah, se va muy rápido, chicos. Se va muy rápido. Ustedes están perdiendo muy rápido. Eko Guille. ¿Eko Guille mató a Souko? ¿Eko Guille mató a Souko? El Carpo está acá. Carpo, te la estás jugando, brother. Te la estás... ¡Pone bien la puta pieza! Te la estás jugando. Es ahora. Es a todo o nada. Es a todo o nada. Se acaba de ir otra persona. El Áspero que está rozando la ida. Igual que Marcelo. Marce, nos vemos. Cuidate mucho. El Áspero que dice... Yo de acá no me quiero ir. Voy a hacer todas las líneas que sean necesarias. Como dijo el Diego. Tungi, Tungi, Tungi. Línea acá, línea allá. Pierde solo, muchacho. Uy, boludo. La que acaba de zafar. ¿Cómo me puede dar tantas vueltas? Nah, ahí ya. Rendite. Áspero, rendite. Rendite. Estás pasando vergüenza, brother. Nah, rendite. Gracias. Te quiero, Áspero, querido. Vamos. Pero pará. El Koguille que parecía que estaba tranquilo. De repente está haciendo las líneas más rápidas de la historia. ¿En qué momento? El Carpo se está a punto de ir. Se acaba... Son unos hijos de puta. Piché, porque no entienda qué carajo está jugando. El Koguille que se va. Queda alejo. Queda lirisista y queda el Koguille. ¿Cómo carajo el Koguille llegó a esto? ¿Cómo carajo el Koguille llegó a esto? No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. ¿Cómo carajo es que pasó? ¿Se dan cuenta que... Mirá, se puso nervioso. Se puso nervioso. Estás tocando el click. Estás tocando el click, Rey. Estás poniendo las cosas en cualquier lado. No tenés la más puta idea de lo que estás haciendo. Vas a perder solo. Te estamos viendo todos. Tenés en este momento un montón de personas que te están mirando perder solo. Solo. Estás cometiendo puros errores. Nadie te está atacando. Solo. Se acaba de ir lirisista y Alejo. Está compitiendo. Alejo se fue. Alejo, sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. Bien lirisista, carajo. Bien lirisista, carajo. ¿Baludo? Pierden solos. Bueno. La próxima sala. Voy a crear una nueva sala. Y la próxima sala es la sala de la final. ¿Estamos? Le voy a pasar para que lo vean al link solamente las personas de la final. Muchachos, buena suerte para todos. Esto empieza ya. No, boludo. Pará, pará, pará. Lo cancelé. Pará, voy a perder rápido. Ahí está. Uff. Lo tenemos a Alejo. Lo tenemos a Notte. Lo tenemos al lirisista. Que no entienden. ¿Qué carajo están haciendo? No te lo está diciendo a Alejo. Alejo, te hiciste perder. Te hiciste perder. Quería zafar del van. Pero ¿cómo vas a zafar de esto, Alejo? No te la puedo creer. ¿Cómo vas a zafar de esto, Alejo? No, ¿cómo tramposo? Yo no estoy haciendo nada. Hay ciertas cosas que nadie entiende. Se están atacando de una manera terrible. Pará, pará. Lirisista, se está quedando afuera. En 3, 2, 1. Nos vemos, brother. Te quiero mucho. Gracias, Alejo. Se fue primero. ¿En qué momento? Y tenemos a los dos pro. Que se la estuvieron picanteando. En este momento haciendo una guerra casi brutal. Casi crucial. Pero pará, Benuga. Está demostrando que Chile sale con todo. Hasta que... No, no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser ese ataque tan rápido? La concha de la lora. No, mirá las líneas que se están mandando. No, mirá. Benuga está en pija. En pija. Está demostrando que la verga chilena es más grande. Que cualquier otra cosa en el mundo. Pero... No puedo relatar esto. No lo puedo creer. Esto es una matanza. Esto es una masacre. Nunca vi que se disparen tanto en ningún juego. Que no tenga tiros, hermano. Mirá lo que es esto. No, vamos, carajo. Vamos, que no te huye. No se quiere rendir. Está al borde del peligro. Y dice pim, pum, pan. Tomá, para vos, mamucha. No, no lo puedo creer. Vamos, Benuga, carajo. Vamos. Vamos, Chile, mierda. Ah, muchas gracias. Thank you for the battle. Incredible. Increíble, increíble. Increíble la batalla que acabamos de ver. Una final más. Una final más. Benuga. Nonte. Una final más. Ok, una final más, señores. Vamos, mierda. Vamos, mierda. Tenemos otra guerra. Tenemos otra guerra. Vamos a hacer modo versus. Vamos a hacer una sola guerra. TFT5, first. Primero cinco. Vamos a hacer a cinco. Chicos, vamos a hacer apuestas. Predicciones. Nosotros apostamos por ustedes. Inicia la predicción. Aposté sin saber quiénes son y cómo van. Amigos, no sabemos quiénes son. Llegaron recién. Uno. No sé si Benuga estaba desde antes. Me parece que llegó recién. Y Nonte Unji es de Malasia. Los dos son pro mal jugando Tetris. No sé por qué carajo estamos viendo esto. No sé cómo carajo llegamos a esto. Pero estoy muy feliz de que lo hayamos hecho. It's this moment. Al mejor de cinco. Hoy la representación de Latinoamérica en el mundo viene de tu parte. ¿Está? Empezamos ya. Nana es increíble. Lo tenemos a Beruga por un lado. Lo tenemos a Burowski por el otro. Malasia, Chile. Se enfrentan ahora. No, mirá. Con la velocidad que empezó el Malasia es increíble. No, es increíble. Boludo. Dejan un agujero y nos pierden. No. ¿Cómo vas a mandar doce líneas de un animal? No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Lo que estamos viendo realmente no se va a volver a repetir en este canal, chicos. Es increíble. Vamos, carajo. Benuga acaba de meter la primera. Lo siento mucho. No. Te quiero. Te quiero, Burowski. Pero tenés que completar ahora ya. Boludo. No lo puedo creer. Mirá la velocidad con la que hace línea. No. Está haciendo. Benuga está haciendo una estrategia que es increíble. Quiere mandar Tetris de una. Ese tipo la está gualeando. La está chiteando. Headshot. No. Mirá cómo se atacaron. Este ataque fue increíble. Pero no. No te guis. No se quiere quedar atrás. Vamos, Malasia, carajo. Está demostrando que no solamente se sabe mojar con globos de agua por TikTok. No. Impresionante. Impresionante lo que está haciendo. Sí. Es tu momento, brother. No. Qué calidad. No lo puedo creer. Lo tiene. A Benuga lo tiene contra las cuerdas. Pero si Benuga llega a hacer cinco líneas seguidas, directamente le das un hillshot de primera. No. No podés crecer de esa manera. 12 líneas se acaban de mandar. 7, 8 líneas. 4. Vamos, carajo. Benuga que no se quiere dejar rendir. Está mandando piezas a los costados. No puedo relatar esto, boludo. Me voy a morir. Van por usar hacks. No lo puedo creer. De repente. Noteguchi acaba de subir a Benuga hasta el final de todo. Representando a Latinoamérica para el mundo en el Tetris. Están buscando siempre el bastón. Están buscando siempre el bastón. El equipo se le va a dar toda la cancha, muchachos. La verdad que no puedo creer lo que estoy viendo. Nada impresionante. No, impresionante lo que está haciendo Benuga. Lo está llevando contra las cuerdas. Pero no se quiere. Pero Noteguchi no se quiere quedar atrás. Vamos, Burowski, carajo. No se quiere quedar atrás. Manda línea, línea, línea. Palos, 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 palos. Se están haciendo líneas. ¡No! ¡No! ¿Qué acabaste de hacer, guacho? ¿Qué acabaste de hacer, guacho? No, no. Increíble. Increíble. Tercera y última. Si la llega a ganar Benuga, lo deja contra las cuerdas completamente. Se acaba de... Está haciendo la estrategia de la rápida. En este momento no lo quiere dejar respirar. Sabe que lo tiene apretado contra las cuerdas. Este es un momento épico para todo el canal. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. La velocidad con la que estamos viendo que están jugando estas dos personas es increíble. Pero él no quiere terminar de manera zapatero. Quiere decir, por lo menos me quiero llevar a una victoria. Malasia la necesita esta victoria. ¡No! Pero te acabaste de comer dos en línea seguidas. ¡No! ¡Qué buen! No, las kills que le acabas de hacer son increíbles. Las kills que le acabas de hacer son tan rápidas que directamente no las puedo relatar. La velocidad con la que están jugando estos tipos es increíble. No puedo creer que maneras cuatro líneas de un lado de parte de denuga. No te huye y le acabas de decir, Tomás, te dejo doce más. Disfrutalo. Hacé lo que quieras. Pero él dice, te las devuelvo con dos, tres. Se están mandando líneas de acá para allá. Nunca vi ni siquiera un juego de drogadictos que jueguen a esta velocidad. No puedo creer cómo se están mandando. Miren esas líneas, muchachos. Te quiero, Diego. Para vos, Guillote, que todavía la estás viendo. Estos vagos no conocen la luz del día, muchachos. Muchachos. No lo puedo evitar, homúnculo. Mirá lo que acaba de pasar. Mirá lo que acaba de pasar. Boludo. No, es increíble. No se puede relatar. Mirá y no se rinde. Unos que no se rinde en la parte de la concha de la lona. Pero Benuga le dice, ¿sabés qué? Acá vengo a representar. Y acá de ganar. Felicidades, Benuga, carajo. Felicidades. No, esto siempre. Pensé que era el mejor de tres. ¿En serio es a cinco? ¿En serio es a cinco la concha de la lona? Boludo. La pantalla se me está empezando a titlar. No lo puedo creer. No sé dónde carajo poner la cámara. ¿Qué hago? La pongo acá, la pongo acá. No sé qué carajo hacer con mi vida. En estos momentos estos tipos están... Miren lo que son las teclas de hole. Estas son las teclas que se pueden guardar. Benuga está haciendo una estrategia terrible para mandar doce líneas continuas. Te estamos viendo, querido. No podés hacer trampas de esa manera. No, 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 no. Pero el nivel que tienen estos muchachos de droga es completamente acorde a lo que va del canal. La ludopatía les está matando por dentro. No sabe qué hacer. Se acaba de complicar la vida. ¡No! Match point, señores. Tenemos un match point de manera hermosa. Te pido, por favor, Burowski, no te vayas, Zapatero. No te vayas, Zapatero. Es todo lo que te pido. Está usando la estrategia del 4-3-3. Está atacando de una manera terriblemente fortuita. No quiere dejar que nadie se quede afuera. Mirá lo que fueron esas líneas. Esos ataques fueron increíbles. Pero Benuga no se quiere dejar perder. Manda teclas para un lado, para el otro. Está haciendo muchas líneas continuas. Es de acá de mandar 12 líneas continuas. 12 líneas continuas. No lo puedo creer. ¡No! No puedes hacer ese crecimiento, bestia. ¡Bestia inmunda! No lo puedo creer. Estamos hablando de un nivel de Tetris que ninguno en su puta vida estuvo ni siquiera cerca. Estos tipos están a punto de romper el juego con todo... La verdad lo estoy diciendo con toda sinceridad. En mi puta vida vi un nivel tan alto de Tetris. ¡Línea en línea! ¡No! ¡No, Benuga, no! ¡No! ¡Vamos, Chile, carajo! Demostrando lo que es Latinoamérica para el mundo. Hermoso, brother. Hermoso, hermoso. Divino. ¡Gigi! ¡Thank you, brothers! ¡Thank you! ¡Gigi!